Un pueblito que se llama... No, pero, espera, empezamos, empezamos. Por arriba, por el... No, espérate, corta. Se empujó, super joven. Corta, corta, porque... No, corta, no, de nuevo, el repetido Jorge Rosa, Rosa y Jorge. Ceviche a luca, ceviche a luca. Ceviche a elmeja, ceviche choro, todo es ceviche, en toda la costa chilena. Hoy nos dirigimos a Tombrio de Abajo, un pequeño pueblo de unos 180 habitantes situado en la comarca del Bierzo, en la provincia de León. Allí nos esperan Rosa y Jorge, una simpática pareja de autocaravanistas que conocimos mientras recorríamos Galicia en nuestra camper. Con ellos compartimos unos días muy agradables y hoy estamos aquí para conocerles un poco más. ¡Acompáñanos! Ella es Rosa y él es Jorge. Y hoy nos van a preparar el botillo, un plato típico de la zona del Bierzo. Carlos, por su parte, va a cocinar un ceviche. Vamos a ver cómo se preparan. Pues mira, el botillo es una pieza muy típica de aquí del Bierzo, de León. Es una tripa, una tripa de cerdo, rellena de carnes de cerdo adobadas, costilla, rabo... Todas las carnes así que sobraban un poquitín antes de la matanza, pues la adobaban y para tripa. Y es esto. Se cuece bastante, dos horas mínimo, con agua que la cubra y pasadas las dos horas se pone el repollo y ya está. Y suele acompañarse de los chorizos, chorizos y en este caso de una androlla, una androlla que seguro que os va a gustar. Es picantita. La ponemos en la olla, la rellenamos de agua fría. Una vez que el botillo empieza a hervir, se deja unas dos horas para que se vaya haciendo poco a poco. Y al mismo tiempo que Rosa cocinaba, Carlos empezó a preparar el ceviche. Es un marinado de marisco, por lo general se hace de pescado, siempre lleva un pescado, que en este caso lo vamos a hacer con salmón y lo acompañamos con gambitas. Se maceran un poco en limón y en otra salsita, se acompaña con esta friturita y un plato frío, que se hace un poco como tú me dijiste que voy a hacer carne, es para acompañar esto. Pero este es un plato más típico de Perú. En Chile no es típico, pero como nosotros también tenemos un montón de costas, casi en todos los pueblos costeros te venden ceviche. No tan así, porque por ejemplo este tiene mango, no es una variedad que nosotros le colocamos acá. Y bueno, en este caso nosotros le agregamos mostaza, pero no lo lleva. Le voy a enseñar a Jorge, porque Jorge como no cocina, este va a ser un plato para que quede bien siempre. Ojalá que de aquí a... Salga haciendo esto. Deletreamelo. Ceviche. Ceviche. Con B. Con V. Con B. No, no, ce... Ceviche. Mira, que sea con V que con B. Quiero que apretara de la B. No, se va a ver que es súper fácil. Esto lo vamos a picar chiquitito en cuadritos. Mira, si quieres compartimos la tabla. Pobrecito, lo vas a hacer trabajar aquí un pico. En la cocina. Tú con ese y yo con eso. Yo voy haciendo lo que haces tú. Tú lo haces. Esto va a ser la base del ceviche, que lo vamos a hacer en este caso con pimentones. Vamos a ir haciendo tiritas con esto primero. Después de picar los pimientos, hay que preparar el salmón y las gambas para dejarlos macerando. Ahora hay que macerarlo. Pero vamos a dejar a nuestro cocinador estrella que lo vamos a hacer hoy día. ¿Qué tienes? Te cerdo. Yo te hice la parte más complicada. Bueno, más tediosa. Mira, ahora... Tú has visto cómo se cortó el salmón, ¿verdad? Esprime esos dos. Amor, es bien. ¿Qué es eso? Vale. Tú estás encantada. Uy, uy. Voy a hacer de motor y presiono fuerte. Vale. Ahora necesitamos limpiar la mano. Agua. O paño o agua. Bueno, es limón. Entonces parece que el limón te da como una limpieza, ¿no? Sí. Actúa. Tú como en tu casa, ¿eh, Jorge? No, ¿qué es? Completillo. Y el limoncito encima, toma. ¿Bien? Sí, se lo tiráis ahí tal cual. Por todos lados. Y lo vamos a dejar ahí. Y eso es todo. Esto lo dejamos acá. Nos ponen... Tenemos que pelar las colitas. Todo el marisco se macera junto y se deja una hora en el refrigerador ahí con un tapa. ¿Vale ya? Sí, por supuesto. ¿Vale ya? Ya que duerma una horita más. Y acá. Muy bien. ¿Qué es eso? Uy, uy, uy. ¡Hombre! ¿Quién era? El área de trabajo. Dios, es que... Me sorprende lo que está haciendo. Uy, 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 muy bien. El área de trabajo que esté despejada y libre un poco de pureza. El pueblo de Tombrío de Abajo es tan pequeño que solo tiene una panadería, un bar, una iglesia, un colegio cerrado por falta de niños, una casa de usos múltiples para reuniones y eventos y un pequeño consultorio en el que faltan médicos. Así que la pregunta es... ¿Cómo es vivir en un pueblo de 180 habitantes toda la vida? Tiene, digamos, las partes muy positivas que creo que a lo mejor el inconveniente de una ciudad que... No, pues cojo el bus, cojo el metro, voy para acá, voy para allá. Eso aquí no te pasa. O sea, una vez que te jubilas, aquí la vida es, digamos, me levanto cuando me apetece. Y luego tienes muchos inconvenientes, pero también tienes muchas posibilidades que no te dan otras cosas. Claro, pero tú has vivido aquí toda la vida, prácticamente, ¿no? Nosotros, sí, claro. Yo nacido aquí, Rosa es un pueblo más grande, pero bueno, al final tampoco deja de ser un pueblo. Más grande. Más grande. Sí, tiene 600 habitantes, 800. Necesito movimiento, necesito de vez en cuando ver gente. Y vamos, por supuesto que si tienes ganas y físicamente te encuentras bien, pues tienes 20.000 cosas que hacer. Yo, en los 20 años que llevo fuera de la mina, los días a veces se me hacen demasiado cortos. ¿Sí? Tienes un poco de puerta, te gusta la bici, te gusta esquiar, te gusta... y tienes 100 opciones. Nos movemos, nos movemos. Mientras el botillo se seguía cociendo a fuego lento y el salmón y las gambas maceraban en la nevera, Rosa y Jorge nos llevaron a conocer su huerto. Esta es nuestra finca y es donde venimos todos los días, por lo menos dos veces tranquilamente. Venimos y nos encanta. Tuvimos la suerte de coger un manantial de una antigua mina, lo trasladamos el agua hasta aquí a un depósito que hicimos de 20.000 litros y con eso, pues, fuimos adaptando un poco todo lo que es la parcela. Hay esta zona con viña, que son 168 plantas de mencía, merlot y 13 cepas de Jerez. Luego, a continuación, está lo que es la huerta, que es el hobby de Rosa, pues lo típico de la huerta. Tomates, berenjenas, patatas, vamos, 10, 12, 14 cosas de la huerta. Y luego, a continuación, pues hay unos 80 árboles frutales de manzano, perales, algún cerezo, un kaki, bueno, sobre todo manzanas, muchas manzanas, porque creo que es lo que mejor funciona aquí. Vamos a verlo. La plantamos nueva, pues hace 18 años. Viene ahora y ahora ya empieza a notarse que, no sé, el vino ya va cogiendo, digamos... Sí, se nota año tras año se nota... Sí, 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 sí. Luego lo mezclo con una que hay de... igual tiene 100 años, está por encima. Y, bueno, es que nosotros como... estamos acostumbrados a él, porque el proceso no lleva demasiada química y, bueno, es un vino natural que, sinceramente, yo, a lo mejor el sabor y el olor y todas estas cosas que meten las grandes marcas no lo lograrás conseguir porque no tienes un enólogo o un tío que te va controlando cada etapa de él. Pero sí que notas que bebes un vaso o dos de este y no te duele la cabeza como a veces cuando compras algún vinazo de esos de tanto renombre. Durante el rato que estuvimos en su finca, Jorge nos enseñó cómo vendimiar. A ver, que va a cortar Silvio en racimo de uvas. Vale. Le toca vendimiar un poco. Cógelo por debajo, así no, porque seguramente te vas a cortar uno. Tú cógelo así, con una mano y con la otra. Así, desde aquí. No hace falta tan atrás, aquí. Ahí. Vale, ahí está. Listo. Coge otro por aquí. Esto es variedad Jerez. Jerez. Muy bien. Joder, ya. Contrada para el próximo año. Hombre. Para el año que viene venís a vendimiar, ¿vale? Jorge también nos explicó cómo hacer la poda. Siempre nos vamos a la rama más cercana a lo que es la formación de la cepa. Vale. En este caso sería esta. En este caso yo quito esta y le dejaría... Aquí, por ejemplo, tengo la duda. ¿Puedo dejarle esta o esta? Cualquiera de las dos. Vale. Están en la base. Incluso es que esta zona... Bueno. No me gusta y esta va más vertical. Bueno, pues elimino esto. Y esa es la mata que queda para el próximo año. Y elijo para el próximo año esta. Entonces lo que te dije, dejamos. Aquí se llama la yema principal o casquera. Primera yema y segunda yema. Y para afuera. Tras. Esta va a ser la que el año que viene. Esto es una rama. Luego aquí sale otra. Luego aquí otra. Y cada rama trae dos racimos. ¿Cada rama? Luego, si está demasiado cargada y no tienes problemas climatológicos, le dejas las seis con... Yo le procuro dejar unos diez o doce racimos como muchos. Si no, si le dejas seis, pues serían seis por dos, doce. Y doce por dos, veinticuatro racimos que daría cada cepa. Y eso es una animalada. Veinticuatro racimos cada... Cada cepa. Cada, claro, cada tronco. Cada cepa de estas. Normalmente realizan la poda en enero o febrero, siempre que no haga mal tiempo. Después, recogen las uvas la primera semana de octubre. Aunque este año las han recogido un mes antes debido al cambio climático. Mira, el calabacín. ¿Lo ves? ¿Qué es eso? Es un calabacín que ya lo dejé en el tiempo. Hay muchos, hay muchos, pues vas dejando alguno porque no lo has comido todo, ¿sabes? Entonces quedó ahí. Pero que te creció demasiado. Pero que mide, casi un metro. Este ya no se come. Este ya es muy duro y ya no se come. Y estas son las calabazas, esas que son de color naranja por dentro. Ají amarillo, como hace mucho tiempo que no veía, hace años que no veía ají amarillo. Pica, Carlos. Claro, esto se te seca y lo puedes... Espera, voy a cortar unas uvas que lleveis unos racimines que quieran. Lo puedes secar y después triturar, ¿sabes? Los metes en un bote. Ahora ya, pues eso. ¿Ya habéis recogido todo? Ya está todo recogido. Los fréjoles ya están recogidos. Son fréjoles de Buenos Aires, le llaman. Repollos de invierno, los tomatitos que van quedando. Aquí tienes que venir a disfrutar porque si lo tomas como trabajo, la cuestión es intentar hacer las cosas con gusto. Que disfrutes de lo que estás haciendo porque si no, malo. Mis padres siempre me inculcaron huerta y cosas, estar con la naturaleza. Y yo necesitaba esto y cuando vinimos, pues esto era de una finca de los padres de Jorge que nos regalaron, se puede decir. Y después nosotros fuimos haciéndonos con terrenos de alrededor, ¿sabes? De otras personas que nos vendieron o cambiamos con otras fincas que nosotros teníamos. Y bueno, hicimos esto. Y aquí vamos felices, encantados de la vida. La zona de los árboles, que este año tampoco tuvimos mucha cosecha porque hubo una helada allá en el mes de mayo, cuando está la flor empezando a salir y nos quemó todo. Vaya. Y lo poco que quedó, después en julio vino una tormenta con piedra y arrasó lo poco que quedaba. Entonces este año tuvimos muy poca cosecha de manzana. Aquí tenéis manzanas. Manzanas, hay algún cerezo ahí arriba, algún peral, pero la mayoría son manzanas. Algún avellano también tenemos, pero ya te digo, la mayoría son manzanitas de todo tipo. Reineta, Golden, Fuji. Como no tratamos las cosas, como no queremos echarle ningún sulfato ni ninguna cosa para mantenerlas en el árbol, ni que sean más bonitas ni más feas, pues entonces cogemos lo que la naturaleza nos deje. Nosotros disfrutamos, venimos, nos sentamos, nos relajamos. Yo leo un rato hasta que el sol marcha. Y después, pocazo. No, después hay que hacer algo. Porque la huerta... Sí, la huerta cada día requiere hacer algo. Claro, siempre tienes que hacer alguna cosa. O sea, un día tienes que sujetar con la parrilla las cosas, otro día tienes que quitar las hierbas. O sea, si la quieres tener un poco decente, esto, esto lo que te dije, igual que la viña, estará dos veces con una fresa, el motocultor. Porque si no lo harás, el terreno se agrieta, las raíces se secan. Es una zona tan, tan sumamente, digamos, seca y este terreno es bastante pobre, que si no fuese dándole caña, aquí no podrías tener nada. Rosa y Jorge también alimentaron a sus gallinas y nos explicaron que suelen poner cada una un huevo al día. Antes de irnos, Rosa nos explicó por qué hay un rosal delante de cada hilera de cepas. Si la viña va a coger alguna enfermedad, rápidamente el rosal lo detecta y se pone mustio. Y ya sabes que tiene algún problema. ¿En serio? Y hay que echar ahí alguna cosita. A ver, nosotros procuramos no echarle más que el azufre. Casi dos horas después, volvimos a casa de Rosa y Jorge para acabar de preparar el botillo y el ceviche. Ya está el botillito cocido, pasadas las dos horas, echamos el repollo. Cabadito y vamos echando. Vamos a darle más gas, cabadito. Empieza a abrir. Tapamos. Junto con el repollo, también se le echa patata cortada en trozos grandes, una androlla y unos chorizos. Y se deja cocer aproximadamente una hora más. Bueno, nosotros aquí continuamos con Jorge. Ahora le toca ver esta parte. Ya te piqué el cilantro. Mira, te lo dejé listo. Eso ya está picadito, sí. Ahora lo único que nos queda es pelar el mango, trocearlo y la parte ya está. Y después mezclamos todo y ¡hala! Después de cortar el mango, se añade al bol junto a los pimientos y el cilantro. El salmón y las gambas, ya macerados, se añaden también. Y mientras el botillo se sigue cociendo, Rosa y Jorge nos explican que también hacen su propio orujo. Y con este preparan distintos tipos de licores. El licor de nueces se hace cogiendo. Las nueces dicen que aquí, en esta zona, justamente la noche de San Juan, o sea, el día 23. Y al día siguiente, cojo y machaco las, machaco no, les doy así un golpe. A la nuez. A la nuez. A la nuez. Y le meto, pues eso, un litro de orujo, que el orujo lo hacemos nosotros, azúcar, una rama de canela. Bueno, ya te diré los ingredientes si quieres tener que comprar. Y los dejas macerar durante un mes, ¿sabes? Le vas dando vueltas. ¿Pero eso lo metes en un fraco o en un recipiente de cristal de 5 litros? En un recipiente de cristal de 5 litros más o menos. Y le vas dando vueltas. Y al cabo de 30 días, pues ya lo vas colando y le vas metiendo botellitas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues allá vamos, a probar el licor de nueces. A la salud. 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 Es para que muchas veces y que estemos así de bien. Y mejor. Y mejor. Guau, te pasaste, ¿eh? Sí, vale. Qué rico. Ah, creí que me pasé de algo. Una vez listo el botillo, a Rosa le gusta añadirle un último ingrediente. Tú cuando vas a comer el botillo por ahí, te lo ponen el botillo con el repollo y así tal cual. Pero a nosotros nos gusta como un refritito de ajo. Le pegamos los ajos. Un chorrito. Antes de hacer el refrito de ajo hay que sacar el botillo de la olla y quitar el agua al repollo. Después, se fríen los ajos, se les echa un poco de pimentón y un poco de vinagre. Y se echa a la olla junto con el repollo para mezclarlo todo bien. Ya estamos casi ya. Ya está cortado, así que como lo sacas lo completo y te va a salir el cuadrito y ya está. Todo el señor. Todo suyo. Lo puede terminar. Aunque si ya está, ya va a terminar. Toma, échale el aceite como se le apetezca a ti. Pero, ¿cuánta cantidad? Mira, no, 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 no. Para acabar este ceviche se le echa un poco de aceite y sal al gusto, sésamo tostado, un poco de mostaza y se revuelve todo bien. Con todo preparado, llegó la hora de comer. Primero empezamos por el ceviche, que les quedó muy rico. Y después seguimos con el botillo, un plato que Carlos y yo nunca habíamos probado y que nos encantó. Como veis, dos comidas muy diferentes que encajaron perfectamente. Y lo mejor de todo, sin duda, fue disfrutar de la comida en muy buena compañía. Después de comer, Jorge nos explicó cómo hacían antes su propio vino. Y sobre todo, nos explicó cómo lo hacen ahora, pues es un proceso mucho más rápido. Ahora, el método es muy sencillo. Nosotros, ya visteis las viñas, las metemos en unos baldes de plástico que llevan unos 25-30 kilos cada uno. ¿Ah, entra? Las dejo aquí. Aquí coloco una máquina que se llama despalilladora para separar lo que es el grano de la uva de lo que es la base del racimo. La base del racimo ya la deja fuera. Y lleva una bomba y con una manguera ya directamente a ir a la uva. ¿Pero solo vea? Sí. ¿Pero si lleva a la uva de la uva? Va corriente y pues se lleva una bomba y el líquido ya te lo echa directamente a la uva. Entonces, pues mira. La manguera viene por aquí. Yo la coloco aquí encima. Entonces, nada, con esa manguera llenamos todo esto de mosto y la uva, el resto de la uva que viene con la manguera. Aquí ahora mismo está lo que es el líquido y toda la uva aquí metida. Esto ahora lleva un proceso de fermentación que dura unos 15-20 días. Ah, poco. Al día siguiente de echarlo aquí, esto empieza a fermentar, como si estuvieras metiéndole fuego por debajo, pero bueno, es la fermentación que hace el alcohol. A los 15-20 días va... Bajando ya. Fermentando menos, 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 hasta que ya queda tranquilo. Y ahora pues esto se vuelve a cerrar herméticamente y una vez cerrado herméticamente, pues tarda unos dos meses en hacerse vino. ¿Y después en botella? Nosotros normalmente empezamos luego a pasarlo para otras vasijas a los dos meses. Esto lo normal es que cuando está con la fermentación, todos los días, se le dé vuelta. Ya empieza a oler a vino. ¿Se puede tomar? Sí, 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 sí. ¡Guau! Y ya empieza a coger un poco el sabor. Ahí ves el resto de la uva. Esto luego, una vez que acabe la fermentación, todo esto baja al suelo. Ah, vale. Al principio ya por aquí es la parte, digamos, que ya está más limpia. Y luego lo que queda aquí, lo que queda aquí, que es la uva esta, es con lo que hacemos el orujo. Una vez que acaba la fermentación y ya empiezas a sacarlo por aquí, ves que está limpio, clarito y que tiene buen sabor. Luego lo pasamos eso, para una barrica que hay de roble. Para que coja el aroma de... Botellas o garrafas de cristal. ¿Cuántas de que las tenéis estas? Esta, pues ya 10 años. Ah, tiempo. Tranquilamente. Por lo menos 10 años ya. El vino, para que se haga, necesita sus heladas. Sí. Lo malo es que con este clima... Tú empiezas a probar el vino a finales de diciembre. Estos años sí, pero este año es que vendimíamos casi un mes antes. Sí, pega un cambio de ver aquí la uva ahora que ves flotando a... En dos, tres días que vienen esas heladas... Bajan y... ¿Cómo te gusta? Sí, sí, sí. Y ahí ya empiezas a probar cómo está. Y ahí ya empiezas. ¿Qué es el punto que a ti te gusta, o no? Claro. Sí, después esperas dos meses que se acabe de hacer bien. Para embotellarlo o pasarlo para garrafones de cristal ya. En estos. Que son garrafones de 16 litros. Está arruyento ese, claro. Claro. Esto es cristal. Esto en... Pues cogemos unos 700 kilos de uva. ¿Para hacerlo? En 20 minutos está ahí. Ah, dentro ya. Con esa... Con la espalelladora esa. Rosa y Jorge también tuvieron abierto un bar durante cuatro años. Y al que, como veis, se llega desde su casa. Ahora lo utilizan, sobre todo, para almacenar los alimentos que su huerto les proporciona. Cuéntame, ¿dónde estamos? Estamos en el castillo de Jimán. Acá atrás, mira. En Grey School. Estamos un poco cerrada. Durante nuestro último día con Rosa y Jorge, vinimos a visitar la bonita ciudad de Ponferrada, la capital de la comarca del Bierzo. Y como en todo viaje, llegaron los abrazos de despedida. Nos vamos, como dicen en Chile, con las guatitas llenas y nuestros corazones contentos. ¿Sabes qué es? Eh, perejil. Cilantro. Mmm. Lo que pasa es que acabo de desayunar la leche y esto como que es una mezcla demasiado explosiva. A ver si tú te acuerdas de donde nos conocieron. En el muelle de... En el puerto de muros. Exactamente. Nosotros veníamos llegando todos perdidos en el puerto de muros. Y este hombre estaba ahí estacionado. Y le digo, ah, pues mira. Y bajo el guillo le digo, disculpe, señor. Y me va diciendo, ¿por qué me llamarás señor? Es que yo pienso que todavía soy joven. No, por respeto, por respeto. Es que toda la gente ya me ve muy mayor. No, hombre, fue por respeto. ¿Qué te...? ¿Quién está hablando bien? Y se corta, y se corta. Y me dice, Jorge, te vas a estar viendo la gente y vas a pensar que estamos riñendo. ¿Por qué es que vas así? Bueno, pero cuando ya los niños eran grandes... Bueno, este es un pueblo pequeñito. Vamos a reservar el nombre porque es muy pequeñito, entonces lo conocerían rápido, ¿no? Bueno, no importa. ¿No? ¿No importa? Bueno, conocerlo. Cuéntanos tú dónde estamos. Estamos en Tombrío de Abajo.